Bueno, yo trataré de ser muy breve, puesto que se ha dicho lo fundamental acerca del libro en que hemos participado. No puedo sustraerme, sin embargo, agradecer a Efren que nos haya no solo convocado, sino que nos haya obligado a trabajar y a plasmar las ideas y vivencias nuestras para poder hacer que este libro saliera a la luz. Agradecer también a Carlos Alberto, a Marco Antonio, a Ramos, sus generosas palabras. El capítulo que escribí está, que por supuesto no voy a hablar mucho de él, ni poco, está dirigido a un propósito fundamental. El sistema creado en Cuba hace 50 años no funciona ni puede funcionar. Y eso se evidencia a través del análisis de todos los mecanismos financieros y bancarios establecidos en Cuba, sus avatares, sus altibajas y sus fracasos lamentables para nuestra nación. El sistema es inherentemente ineficaz y nunca podría llevar adelante el desarrollo de una nación. Esa es la realidad, esa es la vivencia personal que yo tengo a través de muchos años. Pero me gustaría compartir con ustedes una anécdota que por lo sorprendente a mí me causó una particular impresión. Recientemente, leyendo una biografía de Julio Lobo, aquel hombre que fue el zar del azúcar en Cuba, el mayor operador de la bolsa en azúcar en la historia del mundo, y que ya en la etapa final del gobierno de Batista logró incluso adquirir una serie de ingenios azucareros que estaban en poder de compañías norteamericanas y que dejó todos sus intereses y su capital en Cuba. Uno de sus familiares políticos, inglés de padre y de nacionalidad, elaboró no hace mucho una casi biografía autorizada de Julio Lobo, y en ella cuenta esta anécdota que, repito, me causó una particular impresión. La hija mayor de Lobo, María Luisa Lobo, falleció en 1998 y quiso, previamente durante su enfermedad, lo hizo patente a sus familiares, ser enterrada, que sus cenizas realmente fueran depositadas en Cuba y no en el extranjero. Pero quiso, en particular, que eso fuera en el central Tinguaro, un ingenio de la provincia de Matanzas, cerca de Colón, que había sido el ingenio emblemático de su padre, y que de una pequeña fabriquita, de un cachimbito, como se decía en la época de España, se había convertido en un ingenio azucarero muy eficiente, moderno, y que brindó una serie de servicios a todos los trabajadores de aquella región cuyo recuerdo ha perdurado. Pues bien, para terminar, cuando las cenizas de esta señora fueron a ser depositadas en el central Tinguaro, sus hijos decidieron esparcirlas por los molinos que estaban procesando caña de azúcar en ese momento, en 1998. Y de una manera muy sorprendente, el administrador de ese ingenio, miembro del Partido Comunista, persona de confianza de la industria azucarera, en un acto irreflexivo tal vez, metió sus manos en las cenizas de aquella señora cuando la iban a tirar sus hijos en los molinos del ingenio, y con las cenizas en sus manos, se las restregó en su cuerpo. Y cuando todos le preguntaron, sorprendido, qué cosa estaba haciendo, dijo de una manera muy clara que él quería que la materia de la cual se había formado una familia, un hombre, que era el padre de esa señora, se incorporara a su cuerpo. Porque hombres así fueron los que construyeron ese ingenio, le dieron trabajo a aquella comunidad, y mantuvieron aquella zona floreciente durante muchos años. No ahora, dijo en aquel momento, en que aquello se ha destruido, en que ya no se produce azúcar, y tal vez no preveía esa persona que dos o tres años después, hasta el propio ingenio azucarero, el antiguo tinguaro, fuera desmantelado totalmente, y haya desaparecido del panorama de la industria azucarera de Cuba. Eso significa que muchos hombres que están allá, que están en la base, que están integrados en ese sistema, sienten en su fuero interno la necesidad de transformar a Cuba, de que de nuevo se trabaje trabaje con una mentalidad distinta, que se eliminen las falacias que han formado nuestra vida nacional, que han constituido nuestra vida nacional desde hace 50 años. Cuba está llena de esos hombres. Tenemos que tener la convicción y la fe de que ellos sabrán reconstruir nuestro país y hacerlo más bello y más próspero de lo que nunca fue. Ese es mi convencimiento y se los quiero trasladar.